Punto número ocho, modificación, perdón, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del mal estado de la zona nesa al depósito de agua de la calle Odiel. Buenas tardes. Esta moción que presenta nuestro grupo es con motivo del mal estado de la zona nesa al depósito del agua de la calle Odiel. Nuestros motivos es el Grupo Socialista que ha visitado esta zona de Carmona y nos hemos reunido con vecinos y vecinas que nos han trasladado sus quejas por el estado de abandono importante que presenta la barriada y que podría ser un lugar de descanso y de recreo para los vecinos de esta zona. El cuidado y mantenimiento de zonas verdes y la creación de una dotación es necesario en varios lugares de Carmona, que ven así acrecentado la diferencia entre distintos barrios. Este grupo, tras el escrito presentado por los vecinos de la zona con registro de entrada 1.594 de fecha 14 de febrero de 2017, se hace eco de sus reivindicaciones y propone la siguiente propuesta para que sean aprobadas en pleno. Primero, limpieza y adesentamiento de dicha zona verde, colocación de algún aparato recreativo infantil, colocación plantación de ornamentación floral en la zona, arreglo de la zona colindante, limpieza y mantenimiento adecuado de dicha zona. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo aquí en esta moción he encontrado un poco de… he tenido muchas dudas porque resulta de que esta moción, literalmente como ustedes la traen aquí, la presentó el grupo Participa en el Ruegos y Preguntas de este mes concretamente de febrero. Y se le respondió, literalmente, a todas y cada una de las propuestas que ustedes hacen en la exposición de motivo. Si es una pena que hayan estado ustedes viendo la plaza y han pedido todo lo que hacía falta en la plaza y que haya tenido que ir yo a decirle a el Huesna que levante la malla, que está en la plaza y que llevaba ya meses tirada en el suelo. Evidentemente, el alcalde hizo la petición y en el mismo día se quedó respuesta a la malla. Hombre, que ya que vieron ustedes cómo estaba la plaza, deberían haber visto cómo estaba la malla. Pero bueno, no es el tema. El tema está en que la limpieza y adesentamiento. Bueno, pues yo voy a pasar literalmente a leerle la respuesta que le dimos al grupo Participa, que creo que responde a todas las cuestiones que presenta. Al igual que en el caso de la reposición de árboles del paseo del estatuto, en la compra de plantas que se han realizado en los viveros de diputación, se incluyen especies arbustivas, algunas de las cuales serán empleadas en la reposición del parque, de la calle Odiel, esquina de Calle Ebro. Es decir, en la riática y en la plaza se van a reponer con las plantas que se van a traer de la diputación. El servicio de limpieza, ya desde el mismo día 14 que entró, no la moción, sino el escrito de los vecinos con la firma, se dio orden de intensificar la limpieza en la zona, tanto en el interior del parque como en las vías circundantes al mismo. Y se ha dado orden a la empresa Turbepal, adjudicataria del servicio de jardinería, de que organizara el servicio y el posterior tratamiento con herbicidas, siguiendo las directrices de los acuerdos plenarios en cuanto al uso del glifosato. En todo el recinto de la parcela municipal, que se ubica al pie del depósito del agua del cerrillo hasta la carretera de Brenes. En lo relativo a los acerados, el mantenimiento de los acerados es competencia de la empresa Limancar, y en los sitios donde no se dispone de acerado, pues habrá que dotar una partida en obra para hacerlo nuevo. Y luego, en la colocación de elementos tales como juegos infantiles, eso evidentemente no es de la competencia de Limancar, como todos sabemos, porque habrá que crear una partida presupuestaria, porque no es un mantenimiento de un elemento que ya existe, sino que sería la colocación de un nuevo elemento. Esa plaza, hay que hacer un estudio intenso de la plaza, ¿por qué? Porque la plaza tiene aproximadamente 150 metros cuadrados de superficie. En esos 150 metros cuadrados, sabéis que tiene una farola en medio, con un resalte que tiene un triángulo con un bordillo, tiene banco, y tiene, hay que dejar, para poner un elemento infantil, hay que contar con un periodo de seguridad, un ángulo de giro del elemento, que tiene que ser aproximadamente, para que nos hagamos una idea, en un tobogán tiene que tener aproximadamente 7 metros de largo, y de entre 2,5 y 4 metros cuadrados, de superficie base limpia, para que ningún niño, al caerse de un elemento infantil, pueda dar con ningún elemento que haya en el parque. Y, por ejemplo, un simple balancín, pues necesita un área de seguridad de dos metros y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, por supuesto, vamos a votar la moción a favor, que ya nos hemos puesto, digamos, ya hemos dado las directrices para que se mejoren todas y cada una de los puntos de acuerdo que ustedes han presentado, pero que el tema ya de la colocación de los elementos nuevos, pues necesitan su partida presupuestaria correspondiente para poder colocarlo. Muchas gracias. Sí, mira, desde Izquierda Unida, pues como no puedo decir de otra manera, a favor, perdón, a favor de esta moción, ya el día 14 de febrero recibimos esta misma propuesta, no como moción, sino por la firma de los propios vecinos, y fue ese mismo día cuando nos pusimos en contacto con todas las personas competentes en esta materia, con Limancar, al que llevamos toda la semana hablando con ellos, con este tema y otros muchos que también llevamos, y en el que nos han dicho, pues eso que acaba de decirle la delegada, primero que Turbepal, que la empresa encargada de la jardinería, ya está dispuesta para poner dentro de poco, pues el tema de la arboleda que se pide, pero también conseguimos, insistiendo bastante, en que se mejora esa limpieza de la zona, y nos han dicho que van a hacerla dos veces en semana, porque sí es cierto que hasta ahora lo que se hacía era una recogida de las basuras, de las papeleras, no se hacía una limpieza intensiva de los parques. Dicho esto, pues eso, pedir también que si es necesario que se haga un reordenamiento también del parque para que se puedan instalar estos recreativos infantiles que se solicitan, y que se acelere lo antes posible para la colocación de los adoquines que se han retirado por tema de prevención, que estaban sueltos, y que esperemos que este tipo de moción no tenga que venir al pleno, primero por agilizar, porque no sea necesario, y que se haga el trabajo que tiene que hacerse, y por otro lado, porque creemos que estas cosas no son para tampoco traerlas a un pleno cuando estamos todos trabajando por ello. Nos damos muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Nosotros recibimos a los vecinos, recibimos también esta petición que nos hacía en torno a estos terrenos, nos persionamos allí, vimos la necesidad, y lo transmitimos por medio de la Comisión de Robos y Preguntas, primero por si el equipo de gobierno no tuviera conocimiento de lo mismo, y después para exigirle también por la actuación eficaz en este caso. Dicho esto, solo dos cositas, a ver si podemos ir, es algo que también hay que concienciar, y aquí que están las cámaras de televisión, pues me parece también adecuado que nos debemos acostumbrar un poco al verde, o a las malas hierbas, entre comillas, digo entre comillas, porque no son tan malas, y porque son buenas para la salud, evitando el uso del gifofato, algo que también hemos aprobado aquí, y que fue una moción que traímos nosotros y demás. Y ya que están estudiando la posibilidad de colocar juegos recreativos, recordar también que nosotros presentamos una moción en torno a la necesidad de que Carmona no tiene juegos inclusivos, o juegos que personas con diversidad funcional puedan hacerlo. Quizás no sea la mejor zona, por esa disposición del espacio, pero bueno, remarcarlo también hoy en el pleno, ¿vale? Muchas gracias. Muy brevemente un par de cuestiones. El hecho de que usted, o de que usted, el equipo de gobierno, le exija a otra Administración como el Buena, que ha cumplido sus competencias, no le exime a usted del cumplimiento de la suya. Entonces, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, que le sorprende a usted que nos hayamos solicitado al Buena que repare el vallado. Vamos, lo apoyamos al 100% también, que le solicite usted al Buena, pero eso no significa que en cuanto usted conocieron el contenido de estas mociones y la recogida de firma, lo primero que hicieron es publicar que le habían solicitado al Buena la reparación del vallado. Un cuestión que apoyamos al 100%, pero que eso no le exime a usted ni a sus compañeros del equipo de gobierno de cumplir con sus competencias, que es mantener mínimamente decente y habitable, aunque no sea la palabra adecuada, y mínimamente practicable una pequeña zona verde que está hoy por hoy en unas condiciones pésimas, como mínimo poco atractivas. Y coincide usted conmigo en que las piedras, los dos adoquines, llevaban un año, varios meses, un año. Allí, pues te cita las dos, no sé si es que estábamos esperando que se convirtieran en monumentos o algún tipo de patrimonio, dos piedras puestas un año. En un acerado, que se habían caído, dos más de un año puestas allí. Y el hecho de que participa, presente en ruegos y preguntas, pregunte por esta cuestión, tampoco nos quita nosotros el derecho de presentar una moción para, además no olvide usted, que es una cuestión, es una moción que viene a pleno, que tiene su origen en una recogida de firma de los vecinos y vecinas, que han sido bastantes firmas por lo que tengo entendido. Entonces, pues, no confundamos las cuestiones, solamente le estamos solicitando, bueno, que tome usted las medidas oportunas, que usted sabrá hacerlo, sabrá hacerlo bien, de convertir lo que, una pequeña zona verde, porque no, en fin, en una zona mínimamente atractiva para los vecinos y vecinas de la zona. Mire usted, Maricarmen, yo no decimo mis competencias, mis responsabilidades, nunca lo he hecho. Lo que sí es una irresponsabilidad, y se lo digo yo, ya que usted me recrimina a mí, si yo llego a vivir tan cerca de la plaza como vive usted, no se llevan allí las piedras un año puestas, porque yo las cojo y las quito, cosa que usted no ha hecho. Hombre, como mínimo, en vez de traerlo a un pleno, llamo a una empresa que se llama Limancar, de la cual usted dispone, del teléfono, del gerente, del jefe de servicio, de todo, llama a usted por teléfono, Juan Carlos, que aquí hay dos piedras, las piedras se recogen al otro día, ahora que usted espere una moción, un año, para que retiren dos piedras, mire usted, yo cuando fui y vi la plaza, porque en el momento que entró la moción fui a ver la plaza cómo estaba, y vi que es verdad que tenía aromago, tenía hierba, no tenía más nada, porque no estaba ni sucia, de hecho le mandé la foto a todos mis compañeros para que viesen lo que había en la plaza. A mí no me impactó la plaza, a mí me impactó ver un vallado con un terraplén allí que se cae un niño y se mata y que ustedes, hombre, han estado en la plaza, han visto eso y a cinco centímetros de eso ven cómo está el vallado del Huerna y no dicen nada. Pues para mí lo urgente y prioritario fue arreglar vallado para garantizar la seguridad de las personas y después las hierbas, por supuesto que quitan, la pa' eso estamos, para todo lo que nos exija el pueblo y el resto de grupos. Hombre, pero no me diga usted a mí que usted, yo no he eximido nunca responsabilidades, afortunadamente. Lo único que sí le digo es que las piedras llegan hasta mi casa y yo las quito. De hecho, en mi plaza hayan amagos y estoy a punto de bajarme del coche y quitarlos yo. Así que fíjese usted. ¿Alguna intervención más? Simplemente una cuestión que su zona debe estar súper limpia donde ella vive. Pero si se dedica, yo no he dicho que sí, yo le he dicho que usted ha dicho que deberíamos haberle exigido a Huerna, que le exigimos, pero que no significa que usted no tenga que cumplir con sus competencias. Y yo insisto en que su zona y su acerado y sus cosas seguro que están limpísimas porque usted se dedica a limpiarla. Seguro. Y a recogerla. Lo dudo. Permítame usted que lo dude. Y por allí también pasa muchísima gente de la empresa. También podían haberle dado cuenta. No creo yo que sea mi competencia. Vamos, que sí hay que hacerlo. Se hace. Y aprovechamos la cuestión también, ya que está hablando de competencias, que bajen un poco hacia abajo también. Y el solar y demás, que creo que también es municipal, pues también procederán ustedes a una limpieza, a una limpieza mínima de la zona, que bien, bastante falta les hace. Pasamos a votar. Voto a favor. Punto número 9. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!